La fiscal, o ya se retiró también, el cuerpo todavía no se lo llevaron, por lo que sabemos. No, está la fiscal y están por llevarse el cuerpo en este momento. La verdad que es terrible, es terrible. Sí, impactante. Impactante, impactante. Bueno, Patricia, muchas gracias, es muy atenta. Gracias, Patricia Bullrich, quien preside la comisión, ¿a dónde debería haber ido a declarar hoy el fiscal Nisman? Vamos a tratar de resumir muy rápidamente por qué la importancia desde lo institucional de lo que sucedió. El fiscal Nisman en los últimos días presentó una denuncia que involucra a la Presidente, al Canciller, al exsecretario de la Presidencia y actual titular de la Secretaría de Inteligencia, al diputado Larroque, a Luis de Lía y a Esteche. Básicamente, con nombre y apellido a estas personas, y después, de alguna manera indirecta, entran a jugar otros funcionarios y hasta presidentes de algunas empresas del Estado. Es la primera vez, era la primera vez, que un presidente en ejercicio era acusado prácticamente de ser partícipe de ocultar un atentado, porque lo que Nisman dijo o acusó a la Presidente y al Canciller es, de haber negociado un pacto de impunidad con Irán para correr los de la causa. Recuerden ustedes que todo lo que fue el trabajo de inteligencia apuntaba a ciudadanos y funcionarios iraníes como autores responsables del atentado a la AMIA. Lo que hacía el fiscal Nisman es, a través de, dijo el fiscal, 320 o 330 CDs de escuchas telefónicas, acusaba a la Presidente y al Canciller de haber sido quienes organizaron el memo de acuerdo con Irán y todo un operativo para correr a Irán de la causa AMIA, porque, decía Nisman, la Argentina necesitaba, necesitaba de alguna manera, acceder, por ejemplo, al petróleo de Irán, porque estaba en una crisis energética y de esa manera lograba un acuerdo donde la Argentina le vendía granos y carne e Irán le vendía a la Argentina petróleo. Todo esto estalló hace unos días. Un fiscal que en los últimos dos años prácticamente no había movilizado la causa, no había hablado, y presenta estos últimos días una denuncia enorme, de una importancia enorme de lo institucional, porque va contra un presidente en ejercicio, contra un canciller en ejercicio. Los dos puntos que jugaron después a favor del gobierno, que por supuesto salió rápidamente a desacreditarlo a Nisman, a decir que era una barbaridad, que era una tontería, que estaba loco. Después vino la resolución de la jueza Cervinia de Curía, que dijo que no alcanzaban los elementos que había presentado Nisman como para reabrir la feria, entonces quedaba todo hasta febrero en manos de Ariel Lijo cuando llegara otra vez el juez de ese juzgado y no la jueza de feria que era Cervinia de Curía. Y el viernes Canicova Corral, que es el juez que tiene la causa madre de la AMIA, dijo que Nisman había actuado solo, que no había actuado bajo las órdenes de él, que había hecho toda una investigación paralela, y que no había investigado como quería, como había ordenado el juez, sino que había hecho escuchas telefónicas que no estaban autorizadas. Estas imágenes son imágenes en vivo, está nuestro móvil allí trabajando en Puerto Madero, Torre Leparc, donde vivía el fiscal Nisman, insisto que está confirmado que lo hallaron muerto. Se presupone que es un suicidio oficialmente, la palabra suicidio todavía no ha sido utilizada, ni siquiera la utilizó la fiscal Viviana Fein, quien sí confirmó que había un arma calibre 22 allí en su casa, no quiso decir si había realizado un disparo, dos o más disparos, y aparentemente también la fiscal habría confirmado que no se encontró ninguna carta, ninguna nota realizada por el fiscal que explique al menos parte de esta tragedia, porque esta es una tragedia a nivel institucional para la Argentina, que se está viviendo hoy. No hay todavía información oficial, se había hablado un comunicado a la Secretaría de Presidencia a las 3 y media de la mañana, todavía no se conoce, y por supuesto, bueno, allí están decidiendo de un momento a otro, de un minuto a otro, el retiro del cuerpo del fiscal Nisman, estamos trabajando en vivo, estas son imágenes, allí lo que estás viendo es el frente de la Torre Le Parc de Puerto Madero, donde se está esperando que se retire el cuerpo hacia la morgue, desde allí, por supuesto, irá primero a la morguera, a este...